Cuando empecemos a monetizar, nosotros en nuestra página tanto TikTok como YouTuber, vamos a tener ingresos para ayudar a los perritos, a los perritos de la calle. Entonces, cuando empecemos a monetizar, ese va a ser nuestro plan de citar. Ayudar a los perritos que están en la calle, que no tienen comida, para ayudar, para esterilizar. Entonces, es bien importante en casita, YouTube nos pide para empezar a mil suscriptores y en TikTok nos piden diez mil suscriptores. Estamos a casi nadita, nadita de completar. Ahora, si me estás escuchando, estás en vivo, te pido de todo corazón que te suscribas, que compartas, que te diviertas, que nos contentes. ¿Por qué? Porque este tiene una buena y buena causa. Y ya no falta nada para él. Mide lo que un gigante, la ronda para allá, pues. Él es Juanito Nosarga, la rosita, salúdala. Salúdala, salúdala bien. ¿Qué es eso? ¿Ya vienes? ¿En cada rosita? Juanito Nosarga es el galán de nuestras historias infantiles de YouTuber. ¿Cuántos años cumplimos en YouTuber, Juanito? Un añito. ¿Qué les quieres decir a tus fans que te están viendo desde casa? Porque tiene fans de todas las edades. Tiene fans de todas las... ¿Qué les quieres decir a tus fans? El güey, 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 el güey. Ajá. ¿Y en el tuyo, personal? ¿Cuál es su día más cuando de los labios que te llegan a los labios? Hoy el güey, el güey, el güey, el güey, el güey, el güey. Vamos. Y nos faltan nada más 500 para empezar con mis sueños en vivo. a Juanito, entonces les presento a Juanito es el que da vida a Juanito de los labios y todo lo hacemos por diversión, por aventura y el problema es divertir y no lo quisiera para más de tu salud atendido por la licenciada de la enfermería Tarahín Reyes que a la vez con la cita se acabó, un poco justo Rosita y que suelte suelte, yo tuve y después de ir tengo que decir que Rosita va al otro pa' de tarde, vale, seguimos y esperamos hasta pronto y sigan a Rosita, bye, bye Vive México Gracias por ver el video